Vamos ahora, vamos a coger todo esto Entonces, fíjense bien Vamos con la onda cuadrada La 101 ¿Esa va desde quién? ¿De 5 voltios a quién? A menos 5 voltios Ustedes, creo que es hasta 10 milisegundos que la tenemos Y aquí esto es 5 milisegundos Pues mira, en este, la sub cero, ¿será cero? Pregunto yo, ¿será cero? Sí, mira, las áreas que hacen, cancelan Y mira, por simetría Por simetría Por simetría, ¿quién? Impar, ¿no? ¿Usted es impar? Sí, puede ir Sí, esa simetría es impar Impar, ah, pues por simetría impar ¿El a sub quién? ¿El a n cuánto es? Cero Ah, pues vamos a calcular el b sub n El b sub n Ah, pues, siguiendo la formulita Siguiendo la formulita Es cuatro veces sobre el periodo ¿Por qué dividimos? Por 10 doble de, ¿verdad? Por 10 a la menos, ¿quién? A la menos 3 ¿Y la integral de dónde a dónde? De 0 a D medio Desde 0 a D medio Y, exacto, ¿de 0 a quién? A 5 milisegundos A 5 milisegundos ¿Por quién? Por F de T Pero, desde 0 a 5 milisegundos ¿Quién es mi F de T? 5 voltios Mi F de T Es 5 voltios ¿Verdad? Eso es lo que es mi F de T Ahora, si fuera triangular Sería una línea recta No Uff Si fuera triangular Sería una línea recta Ahora, esas eran tan malas Algo así vendrá para el examen Líneas rectas Líneas rectas Lo malo es cuando Cuando es Por ejemplo, 0 Cuando es el rectificador Ahí se ponen los bobo a veces Ahí, como yo soy chévere Pues no la pongo El día del examen Pero te aseguro Que el día del examen Constantes y líneas rectas ¿Verdad? Te lo aseguro Sí Y puede ser una combinación Y puede ser Y puede haber una combinación De la 2 Eso es lo correcto Sí Sí Puede haber una combinación De la 2 Eso es verdad Eso es verdad Miren, se está grabando Sí ¿5 por quién? 5 Por el seno Por el seno Por el seno de N omega ¿Cuántes es omega? Creo que era 628 ¿Qué es lo que vale? 628.32 ¿Por quién? Por T ¿Por T? Por T DT DT ¿Por qué? Ajá, dime Este, eso En serio Eso es el FDT Es simple El FDT Espera, sí Es simple O sea Fíjate a mí Mira, esto es mi señal Mi señal FDT O VDT ¿Por dónde está Conmigo? ¿Cómo yo se hago De una gráfica De una gráfica De una gráfica Bueno Pero La cuestión es Que tú estás integrando Desde 0 a 5 milisegundos Desde 0 a 5 milisegundos Es una constante Sí Si tú tuvieras Si tú tuvieras Ahí una parábola Ah, pues sería una parábola Es una parábola Pero 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 es una constante Si Si esto Si esto Con una línea recta Fíjate Para 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 las ¿Cómo se llama? Para las triangulares Van a ser líneas rectas Ahí Pero En este primer ejemplo One One Desde 0 a 5 milisegundos Es una ¿Qué? Una recta Es una Constante horizontal Tendrías que calcular La pendiente Y el intercepto Eso va así ¿Y sacarla con La ecuación punto pendiente? Con la ecuación punto pendiente Te aseguro que Eso va a ser el miércoles Porque mañana viene el examen Ok Sí 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 Va a ser con la punto pendiente Y la pendiente Y el intercepto Todo lo que tú quieras Eso es verdad Eso es verdad Y Y Integrar No va a ser tan sencillito Porque Aquí El 5 sale Fuera de la integral Son quitar Sí 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 Entonces Yo voy a enseñar Una técnica nueva De integración Que He visto Que en cálculo 2 Se ha dejado De De cubre ¿Va a ser bien fácil? ¿Va a ser bien fácil? ¿Va a ser bien fácil? Sí ¿Va a ser bien? No sé Sobre 10 milisegundos ¿Va a ser bien fácil? ¿Va a ser bien fácil? Sobre 10 milisegundos Esto es mil ¿Va a ser bien fácil? ¿Va a ser bien fácil? Pues 10 a la menos 3 Ponme 10 a la menos 3 Y entonces El integral de seno Creo que es coseno ¿O menos coseno? Menos coseno Creo que es menos coseno ¿Va a ser bien fácil? ¿Va a ser bien fácil? Menos coseno de De Vamos a poner primero El número 628.32N ¿Verdad? Por T Por T ¿Y eso dividido entre quién? Entre Entre todo Todo lo que acompaña a la T ¿Verdad? O sea que yo tengo que poner 628.38 ¿Verdad? N ¿Verdad? Punto 32 ¿Verdad? Punto 32 N Evaluado ¿Evaluado dónde? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta 5 Hasta 5 milisegundos Hasta 5 5 5 por 10 A la menos 3 A la menos 3 Muy bien Muy bien Ok Y vamos ya A evaluar Oye Ese 628 Eso salió de doble Y eso salió Creo que Cogerle el 2pi El 2pi Y dividido entre el periodo Algo así ¿Verdad que sí? Sí Esto salió entre Entre 2pi Este ¿Verdad? 2pi Ok Y aquí también ¿No? Este 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 628 Sale de coger el 2pi Y dividirlo entre el periodo Oye pero el periodo ¿No es 10 por 10 a la menos 3? Sí Como que cancela ahí Porque esta T Esta T Puede visualizarse Puede visualizarse acá Sí Multiplicando Multiplicando ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí Aquí tú tienes Este número Es 2pi sobre T Este número Es 2pi sobre T Pero esta T En vez de ponerla ahí Te la puedes poner acá Es un número Es una constante Una constante ¿Está bien? ¿Está bien? Ok ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué quiero decir? Esto es igual Vamos a decir que Esta T y esta T ¿Qué hacen? Cancela ¿Sí? Esta T y esta T Cancela Entonces ¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda Creo que queda 20 Sobre 2pi ¿Verdad que sí? 10 entre pi ¿Ah? Sobre Pero vamos a contarme Sobre 2pi Ahorita yo lo divido ¿Verdad? 10 entre pi ¿Sí? ¿Verdad? Quedaría 10 entre pi Entonces Vamos a evaluar Desde cero Y esto es T medio ¿Verdad? ¿Verdad que este número Es T medio? Sí Es la mitad Del periodo Del periodo Y cuando yo evalúe En menos Coseno De 2pi Sobre T En vez de poner El 628 Voy a poner 2pi sobre T Creo que ahí va la N ¿No? Creo que va la N La N todavía va ¿Y evalúe en quién? En T medios ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que? Dentro de la T minúscula Va El T mayúscula Medios 5 por 10 a la menos 3 ¿Sabes que tú la sustituye en T? Pero en vez de poner 5 por 10 a la menos 3 Puse T medio Y entonces Omega ¿Tú sabes que es 2pi Sobre esta T? Sí Se cancelan las T No No solamente se cancelan las T El 2 también se cancela Ok ¿Y qué quedaría? 3pi Cosenos de Npi Porque la N sigue estando Aquí ¿Ve por qué es senos de Era senos de N Omega La N no cancela Ok ¿Menos quién? ¿Menos coseno de quién? De 0 Que es 1 Y digo Y es 0 por cualquier cosa ¿Verdad? En cualquier liga da 0 En cualquier liga da 0 Y cierro el coche ¿Verdad que sí? ¿Alguna duda está aquí? Porque lo veo Incongensivo Ah bueno Si es verdad Ok Es una resta Y como el coseno Tiene un menos al frente Si quieren Menos de negativo Coseno ¿Verdad? Menos de negativo Coseno Y es más Gracias 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 Ok 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 En rey En rey ¿Qué pasa con B sub n? Vamos a ver Ajá ¿Qué queda aquí? Ajá Es verdad Es 10 sobre 10 El 10 sobre pi El 10 sobre pi ¿Por quién? Vamos Ajá Es verdad Esto es positivo ¿Verdad? O sea ¿Y coseno de 0 Que eso es quién? 1 1 ¿Menos quién? Coseno de n Menos coseno de quién? N pi De n pi Porque la t canceló ¿Verdad? Y ¿Qué pasa con el 2? También También cancela ¿Sí? Sí Ok 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 ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estamos bien Sí Sí Ok Ok Oye Pero yo Yo no hubiera querido Fíjate Fíjate Déjame 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 Hacer algo Este 20 ¿Dónde salió? De sacar el 5 ¿Verdad? 4 por quién? Por 5 Por 5 4 por 5 O sea que este 20 Sigue siendo 4 por 5 Sí 4 por 5 5 Ah pero yo Yo quiero En vez de En vez de En vez del En vez del En vez del Del 20 El 20 Dividido entre 2 Yo quiero coger el sitio Dividido entre 2 Y quiero dejar el 4 Ah Por eso sale Ah Por eso sale el 2.5 ¿Verdad? ¿Verdad lo que hice? Sí Mira 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 El 4 No No El 4 yo lo voy a dejar Y el 5 Lo voy a dividir entre 2 ¿Qué es cuánto? 2.5 2.5 ¿Sí? Oye Pero aquí falta alguien No me lo han dicho No me lo han dicho Aquí Aquí Fíjense bien Que Ok 4 por 5 Aquí Está Está El 2pi Sobre T Pero ¿Qué falta aquí? ¿Ah? Falta esta N ¿Dónde va la N? Aquí Y Y Y Y Y Y Y Y Sí Sí Bueno Lo que pasa es que El 2pi Sobre T Este T Este T ¿Qué hizo? Canceró Y entonces El 2pi Lo pusimos Pero no pusimos el aquí El N El N Ah pues Lo tienes que poner aquí N pi Si dejan la N Muchachos ¿Dónde sale? ¿Qué pasó? N N Es N Es Un número entero Es un número entero Desde 0 hasta infinito ¿Verdad? En programación sería un íntegro En programación sería un íntegro Sí Pero Pero Es Esa N ¿Verdad? Porque fíjate Fíjate Tú Cuando integraste Tú dijiste El integral de seno A P Es menos coseno Pero tienes que dividirla entre Omega N O Tienes que dividirla entre N y Omega Porque estás integrando con respecto a D T Tú divides entre toda la que acompaña a la P Y esa N Pues la pones Se nos quedó ¿Está bien? Y aquí está esa N Y aquí está esa N Ok Ok Pero gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Profe Pero no entiendo ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estoy haciendo qué? Poniéndolo con 2.5 Y todo Ah Para que se parezca a la fórmula que Para que se parezca a la fórmula que programamos Pro Sí Sí Para que se parezca a la fórmula que programamos Sí 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 Y porque la fórmula que programamos Tiene un qué Tiene un cuadro La fórmula que programamos Tiene un cuadro Sí Sí Pero 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 fíjate Pero mira esto Mira esto Exacto Cuando Cuando tú tienes N igual a 1 Cuando tú tienes N igual a 1 Coseno Coseno De 1 pi ¿Cuántas cosas no de pi? Negativo 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 Con menos al parante ¿Ah? Da 2 Da 2 2 2 por 2.5 Creo que da 5 O sea que Para El El B1 El B1 Uno dice que 4 ¿Por quién? Sobre 1 pi Pero multiplicado ¿Por quién? Por 5 Vuelvo y repito Para N igual a 1 Para N igual a 1 Y ahí sale El B1 Porque los números Para el nuevo Eso Ah Ah pero qué pasa Para N igual a 2 Sé lo que tú estás diciendo Que estás razonando Pero amor Tus compañeros Lo razonan ahora Para N El B2 ¿Qué pasa con el B2? Para N igual a 2 Coseno de 2 pi Coseno de 2 pi Es positivo 1 1 menos 1 1 menos 1 1 menos 1 0 El B2 Es 0 Y el B3 4 por 5 Ah pues sería 3 pi Pero ¿Cómo es 3 pi? Bueno esto es 1 pi 2 pi Y 3 pi Vuelve a estar aquí Ah Coseno de 3 pi Menos 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 1 Pero entonces Es 3 aquí ¿Verdad? Ah pero Pero entonces Sería aquí 4 por 5 4 por 5 4 por 5 4 por 5 Entre quién 3 pi Entre 3 pi Entre 3 pi Y 4 pi Y 4 pi El B4 Para los pares ¿Cuánto es? 0 Mira 1 pi 2 pi 3 pi 4 pi Es 1 En el círculo Unitario Coseno de 4 pi 1 1 menos 1 0 Ahora ¿Pero qué pasa En B5? 4 por 5 6 6 Un pi No, no Iba por aquí ¿Verdad? Un pi Un pi ¿Verdad? Ah pues ¿En menos quién? En menos 1 En menos 1 1 menos Menos negativo 1 2 O sea que Esto da 0 ¿O da quién? ¿O da siempre de quién? Los números pares Y en los números impares Da 2 Y 2 por 2.5 5 Sería 4 4 ¿Por quién? Por 5 ¿Divido entre quién? Entre 5 pi Pero entonces Y B7 Porque ya sabemos que B6 ¿Cuánto da? 0 Y en B7 ¿Cuánto da? 4 por 5 4 por 5 ¿Entre quién? 7 pi Entre 7 pi ¿Está bien? Ah pero en general En general En general entonces En general entonces ¿Qué pasa? Uno dice Uno dice Que entonces Para Para N Para N par El VN ¿Cuánto es? 0 Y para N impar Para N impar El VN Creo que es 4 veces ¿Verdad? 4 veces El voltaje ¿Verdad? 4 veces El voltaje El voltaje VDC De la señal cuadrada ¿Verdad? ¿Sobre quién? Sobre N pi Pero ¿Dónde N es quién? Impar Si tú no quieres Especificar Que la N se impar Ah pues Lo vas a tener que decir Como que 4 veces VDC ¿Sobre quién? Sobre 2N-1 Y dices ahora Que es para todo N Para todo N Porque 2N-1 Siempre Siempre el número Va a ser quién? Impar ¿Está bien? Así que O lo escribes así Y especificas Que la N es quién? Es impar O lo escribes así Y no tienes que Especificarlo Creo Que esto De 2N-1 El cálculo 2 Ayuda un poquito Porque El 2N-1 Eso lo dan En la parte De sucesiones En la parte ¿Verdad? Si Lo que tienen Ya cálculo 2 En la parte De sucesiones Y le dan El 2N-1 Si no Pero usted Hay que aprenderlo aquí Y lo usa allá ¿Si? Ok 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 jóvenes Esto a veces El buscarlo De 2N-1 Un poquito Complicado Yo lo sé Yo lo sé Que es un poquito Complicado Y el que no tiene cálculo 2 Pues Solo que tienen cálculo 2 También se les hace Complicadito ¿Verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si usted en el examen Usted me lo deja aquí Estamos bien Si usted me lo deja ahí Está bien Está bien ya Ahora pero Tienes que integrar Integrarme bien Pero no tenemos Casi como tú En este caso Tú pusiste altos puntos ¿Si? En cuestión específico No Ahí me Me puedes poner Cualquiera ¿Cómo está ahorita? Me puedes poner ahí Un 20 Si Después que esté bien Si Después que esté bien El número Si Si Yo soy el prof ¿Verdad? Y quiero comparar Con lo que yo hicimos Si Pero como Pero como en el examen Es una onda desconocida ¿Verdad? Una onda desconocida Lo que dé Y no me tienes que hacer Todo este análisis Y Y decirme Que 2n-1 Es un número ¿Quién? Impalmo No me tienes que hacer Esa análisis Ahí En la B sub n Por ejemplo Ahí está el 4 O el 2 Entonces El 3n mismo O sea Como bien Un lado sentido Debo poner Un número Sobre n Un número Sobre n Ah Si es verdad Si Si Tú podrías En el examen Tú vienes Estabas jobrado Estabas jobrado Y en vez de 4 Por 2.5 Me pones 20 ¿Verdad? Ahí es 10 Pero ahí es 10 Ahí es 10 Sí Sí El 10 Se está multiplicando Cada vez Por el 2s Es verdad Es verdad Si tú vas jobrado Si tú vas jobrado A ver el examen Ahí hay un 10 Y me lo quieres dejar ahí Porque no quieres hacer el análisis De qué da coseno para números pares Y para números quién Imparo Porque eso está cañón ¿Verdad? Y lo quieres dejar ahí Pues ya Porque hasta ahí Yo puedo multiplicar eso por el tipo de afuera Y por los cálculos Me estás haciendo una gran pregunta Una gran pregunta Porque lo que pasa es que Pienso yo ver que en el examen Pues me va a tomar mucho tiempo Sí, sí, sí Entiendo Entiendo tu pregunta Entiendo tu pregunta Ok Ya te la voy a contestar de esta manera Te la voy a contestar de esta manera Ok Si en vez de la integración De esta manera Si en... ¿Vos repito? ¿Dónde vi vos repito? Vamos a suponer Que tú no hubieras Hecho el coeficiente de Fourier De esta manera V sub n Fíjate bien Que Hay veces Que esto que voy a decir ahora Lo ayudo al estudiante Vamos a suponer Que en vez de Que en vez de T Vamos a decir Que en vez de Que en vez de esto sea T El eje de T Que sea de Omega T Sea de Omega T Y vamos a decir Que Omega T Usamos Una variable auxiliar Vamos a decir Que esto es Z Que esto es Z Y si Ok En términos de unidades En términos de unidades ¿Cuánto? ¿Cuáles son las unidades De T y Omega T? Esto es Radianes Sobre quién? Claro Los de física 1 ¿Cuál es la unidad de Z entonces? Es Radianes Este es Radianes Sobre segundo Este es segundo Esta es la unidad de quién? De Radianes ¿Ves? Pero entonces Si 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 esto fuera Radianes Si esto fuera Radianes Ya Ya esto no sería Cero, cinco milisegundos Y diez mil Es cero pi Es cero pi ¿Y quién? Y dos pi Y dos pi Y dos pi Está bien Pero mira esto Mira esto El peso El En vez de decir En vez de decir Cuatro veces Cuatro veces Sobre el periodo Tú dices Cuatro veces Sobre quién? Sobre dos pi Sobre dos pi Cuatro veces Sobre dos pi La integral Desde cero Hasta la mitad Del periodo Hasta pi Hasta pi De la función Eso sigue siendo igual Cinco ¿Por el quién? Por el cero De N Z De Z Eso es más fácil Porque fíjate bien Que Ya 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 no pones O sea que la fórmula Tiene Seno de N Omega T D D D Pero entonces ¿Qué dijiste Que era Omega T? Z Pues mira Seno de N Z Si sigues siendo Seno de N Omega T Al parecer que Buscaste una variable auxiliar Dijiste que Omega T era ¿Quién? Z Ah pero si Si buscas una variable auxiliar Ya no es de T ¿Es quién? Es de Z ¿Lo viste? Y entonces En vez de ser Cuatro Entre el periodo Es cuatro ¿Entre quién? Entre dos pi Y así Te aseguro que es más fácil Porque mira Sería B B B B ¿Es quién? Es cuatro O vamos a decir que cancela ¿Verdad? Uno sobre ¿Qué? Dos Dos sobre Dos sobre Dos sobre ¿Sale el quién? Sale el cito Fuera de la integral Y la integral de seno ¿Quién es? Coseno Creo que es menos coseno De N Z De N Z ¿Entre quién? Entre L ¿Viste que es más fácil? Evaluado en Z ¿Igual a dónde? ¿De cero a quién? De cero a pi ¿Lo viste? Y entonces Ver 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 la ventaja De decir que Omega T es Z Es mucho más fácil Mucho mucho más fácil Y así te evitas El tener el Omega Y Tener el Omega Y ¿Está claro? ¿Está claro? Sí No se grabó No se grabó ¿Está ahí? ¿Está ahí?